Mi nombre es Eufemio Felipe Jiménez, soy originario de San Francisco, Escuartal, Oaxaca. Actualmente soy coordinador operativo de la preparatoria comunitaria José Martín y coordinador operativo de la extensión en San Francisco del Mar, Pueblo Viejo. Soy licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, desde Campus III, en San Cristóbal de las Casas Chiapas. De los diplomados que he realizado se encuentra el de Regeneración de Saberes y Prácticas para el Buen Vivir, del CIESA Sureste de San Cristóbal de las Casas Chiapas. Asimismo, el diplomado en Desarrollo Humano por la Universidad Iberoamericana Campus León, León Guanajuato. Participé en calidad de asistente en la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales organizada por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. He participado en diferentes encuentros, talleres, conferencias, en temas de juventudes en México, en Cuba y en El Salvador, Centroamérica. Participación en el V Congreso Nacional de Estudiantes de Sociología, Sociología en Movimiento, llevado a cabo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Participación en el primer Congreso de Antropología del Sur, UNACH, San Cristóbal de las Casas Chiapas. Asimismo, participé en el taller de edición de video impartido por Ojo de Agua Comunicación, Puchitán, Oaxaca. Fui voluntario de la Preparatoria Comunitaria José Martí y cofundador de la revista Autopía. Asimismo, fui voluntario en el Centro Campesino de Asesoría y Capacitación Integral, Juntos en el Camino AC, en el Área de Acompañamiento Juvenil, en Sanatepec, Oaxaca. He asistido y organizado diferentes foros, como el foro Violencia y Feminicidio, en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, análisis y reflexión, en San Cristóbal de las Casas Chiapas, el 7 de marzo del 2011, en la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente, estoy haciendo la maestría en Desarrollo Rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.